Ahora estamos con mi buen amigo Alejandro Asensio, que viene nada más y nada menos que desde Estepona. Y nada, cuéntanos un poquito qué has competido aquí. Bueno, lo primero es agradecer a la organización, a los dueños de este club, que es fantástico. Yo no había venido nunca, es la primera vez que vengo. La verdad que he venido con tres caballos, venía un poco preocupado porque no conocía las instalaciones. Y me llevo, a pesar del tiempo, que eso no lo podemos controlar, me llevo, no sé, me llevo un buen agrado por parte de los organizadores, de los propietarios del club. Las pistas increíbles, para los caballos fantásticos, o sea, mi gran abuena y volveré a todas las competiciones que vuelva. Bueno, he traído tres caballos, he traído a Dalio, todo el mundo lo conoce, un caballo de gran premio. ¿Caballo importante? Sí, el cañón lo he traído aquí. Para hacer el gran premio, pero en el camión, en el camino, ha tenido una contractura y ha tenido que dejarlo tranquilo y no lo he podido sacar. He traído un caballo de seis años, en su segunda prueba aquí, y ha ganado, ganó la preliminar ayer, de seis años, y hoy ha quedado segundo porque hemos tenido unos sustitos. La verdad que a pesar de las pistas que están muy bien, la gente se está comportando y tal, los otros son potros y se asustan y se desconectan. Tiene clases, un caballo con clases que hay que sacarlo, su segundo, salir a pista, y hemos tenido alguna cosita, pero me llevo una buena sensación y es un caballo del futuro. Y después he traído un caballo español para entrenar, ya que sabía que había muy buenas instalaciones, y le ha venido estar aquí, salir a pista, el gente, el otro caballo, le ha venido impresionante, ¿no? Para empezar a competir en el futuro. Entonces, la verdad que me llevo, me llevo una sorpresa de la organización y de todo, porque para a mí me he encantado, me voy a quedar un par de días más. Volverás, ¿no? Volveré, me quedo un par de días más aquí, para seguir entrenando mis caballos, y de aquí ya me voy a ir al club de campo, a la Copa del Rey. A la Copa del Rey, ¿qué planes tienes así ahora para acabar la temporada y al año que viene? Pues, para terminar la temporada quiero hacer la Copa del Rey con los dos caballos, no con los tres, pero compito al seis años, y a Dalio el gran premio, si todo va bien, y después ya prepararlas a lo mismo. A la Copa del Rey, a lo mismo. Fenomenal, pues nada Alejandro, muchas gracias, mucha suerte, y esperamos verte nuevamente por aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias.